Hay coros pentecostales que son de gran bendición y nos encanta oírlos en nuestras congregaciones. Porque son esos coros que siempre se cantaron y se seguirán cantando en nuestras iglesias. ¿Y saben por qué? Porque son una tremenda bendición de Dios. Es Jesucristo, Jehová a la roca, por toda la eternidad. Sin embargo, hay algunos coros que no debemos cantar nunca más porque son coros antibíblicos y que no glorifican a Dios. Y eso es precisamente lo que te voy a enseñar en este video. Bendiciones para todos. Soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de esos coros que no deberías cantar más en tu congregación. Pero antes me gustaría sugerirte si aún no lo has hecho que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Amados hermanos, no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, sino que por el contrario, debemos examinar muy bien cada cosa que consagramos para Dios. Y muy en especial si se trata de coros o alabanzas que cantamos al Señor en nuestras congregaciones. Vamos a analizar el siguiente coro titulado No Podrán Arder. Quiero que oigan cómo dice este coro. En este coro dice que todos los que estaban esperando el Espíritu de Dios cayeron todos. Y eso no lo dice la Biblia, amados hermanos. Lo que sí dice la Biblia en Hechos capítulo 2 y el verso 1 al 4 es lo siguiente. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Se dan cuenta, amados hermanos, que no dice la Biblia que todos cayeron. Esa doctrina de tumbar a la gente no es de Dios. Así que tengan mucho cuidado con creer en esa doctrina donde andan tumbando a la gente. Y lo peor es que le hacen creer a las personas que tumbándolos reciben el Espíritu de Dios. Eso es mentira, es una falsa doctrina. Tengan mucho cuidado, mis hermanos, despierten. No hay ninguna base bíblica que sustente que el Espíritu Santo de Dios se recibe empujando hacia atrás a una persona o soplándole en la cara. Eso, amados hermanos, no es bíblico. Todos los que cayeron hacia atrás en la Biblia no fue por nada bueno, sino porque estaban en una cobertura de maldición. Eran los burladores los que iban a caer hacia atrás. Vamos a Isaías capítulo 28 y el verso 13 y 14. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Oíd la palabra de Jehová. Se dan cuenta, amados hermanos, quiénes eran los que iban a caer hacia atrás. El siguiente coro que vamos a analizar es más moderno, pero he visto que lo están cantando demasiado en nuestros eventos, en retiros, en convenciones y no está bien. Y ahora les voy a explicar por qué. Se dan cuenta lo que dice este coro. Dice, y digan conmigo, ay, y digan conmigo, ay, que me estoy quemando, que me estoy quemando. No, hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Pues, amados hermanos, la Biblia enseña que es mejor casarse que estarse quemando. Y los que están cantando este coro dicen que se están quemando. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 13, el verso 9. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Posiblemente me van a decir, pastor, pero la connotación que tiene este coro es algo diferente. Pero me perdonan, amados hermanos, porque lo que dice claramente y se entiende perfectamente es que se están quemando. Inclusive, manda a tocar a la persona que tiene a su lado y decirle que se está quemando. Ponga la mano sobre aquel que está a su lado. Pues, amados hermanos, mi intención con este video no es para nada juzgar a los coristas que cantan estos coros. Si no ayudarles para que abran sus ojos y no sigan cantando este tipo de coros extraños. Es, amado hermano, un fuego extraño que no glorifica a Dios en lo absoluto. Tienen que entenderlo por el amor de Dios. Hay muchos otros coros que no debemos cantar en nuestras congregaciones, pero como ustedes saben, a mí no me gusta hacer los videos tan largos. Sin embargo, si ustedes desean, les puedo hacer una segunda parte de este video. Déjenmelo saber en los comentarios y yo con muchísimo gusto se los hago. Y si te ha gustado este video, dale pulgar arriba, suscríbete al canal Pastor Emilio Blanco. Además, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Y si deseas apoyar a este ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Bendiciones para todos.